Se escucha. Al gobernador Mauricio Curi, ya hace tiempo que le dije que si él se lanza yo lo voy a apoyar con todo. Reitero que no sólo lo respeto, sino que lo admiro. Reitero que creo que él sería un muy buen candidato y además un muy buen presidente. Voy a apoyar, si él no quiere, voy a apoyar a quien sea el más competitivo. Estoy con la alianza. Y respecto a la medición entre Claudia Sheinbaum y yo, esa medición se ha empezado a hacer hace mucho tiempo. Yo creo que a Claudia Sheinbaum, estoy convencida que le puedo ganar a Claudia Sheinbaum, porque ella tiene todo el dinero del gobierno federal, el apoyo del hombre que tiene vocación de cantinero para destaparla y tiene un escaparate y un escenario en el que se promueve a diario. Yo no tengo una campaña, yo no pongo un 5 y aún así ya soy competitiva frente a Claudia Sheinbaum. Gracias.